En la Fuerza Pública continúan en la lucha en torno a los delitos contra la propiedad y en las últimas semanas se dio una disminución importante de la mano de prisiones preventivas contra delincuentes recurrentes en este tipo de situaciones. Esto es muy satisfactorio para la Fuerza Pública y para el servicio que se está dando en la comunidad son las prisiones preventivas. Próximadamente hace como dos meses para acá se han logrado nueve prisiones preventivas, o sea nueve personas que están detenidas en este momento de delitos contra la propiedad enfocados meramente en lo que son robos, surtos, asaltos, locales, comerciales, viviendas, personas y están descontando. De esas nueve prisiones hay dos de ellos que ya fueron sentenciados, uno casi a seis años y creo que el otro casi a siete años de prisión, ya una sentencia infirme. Uno de los elementos que destacan en la Fuerza Pública es la importancia que tienen las denuncias en este tipo de casos. Que es el trabajo en primera instancia gracias a la población que denuncia, que es lo más importante, los testigos, que si los citan han ido a los juicios, han ido a los diferentes procesos que se llevan, han permanecido firmes en lo que ellos denunciaron en su momento, y un trabajo en conjunto por parte de Fuerza Pública, del OIJ en su investigación, y por parte del Ministerio Público en el trabajo que ellos realizan. Entonces es un trabajo en conjunto que se ha logrado con estos resultados de las nueve prisiones preventivas. Y es que las personas que se encuentran descontando son delincuentes habituales aquí en el Valle del General. Sí, todos son de Pérez de León, personas reconocidas, muy reconocidas en la comunidad, que principalmente han estado afectando lo que es el distrito de Daniel Flores y el distrito de San Isidro. Los números han bajado en cuanto a temas de denuncias, delitos contra la propiedad, son nueve personas que están ahorita en prisión, y sí se ha notado la diferencia en cuanto a la disminución. Igual no por ello quiere decir que gine la tranquilidad, igual siempre se dan ciertos hechos, pero que estamos trabajando y focalizando, individualizando. La denuncia juega un papel importante en la lucha que libran en la Fuerza Pública contra la delincuencia. De acuerdo a las denuncias que hay, de acuerdo a la información que podemos obtener, y recalco la importancia de la denuncia, la denuncia nos facilita poder determinar lugares, horas, días que frecuentan para realizar el modo de operar, y poder realizar una acción preventiva de adelantarnos más bien a la comisión de delitos. Las autoridades siguen atentas en todo el cantón para garantizar la seguridad de los habitantes. Gracias. Gracias.